Mientras duermes te cuidaré, te das de la piel y dolor Que perturban hoy tu calma, te daré calor Si esta noche ves que el camino se cayó Si en tu vida nunca encontraste el amor Silva con el viento y acudiré Tus deseos te congelaré al amanecer Y verás que pronto tu suerte cambiará Si crees en la magia que habita este lugar Vente a la tristeza y comienza a vivir Pues aún te quedan muchos sueños que cumplir